¿Qué es la empresa social como modelo de negocio innovador? ¿Qué es la empresa social como modelo de negocio innovador? ¿Qué es la empresa social como modelo de negocio innovador? ¿Qué es la empresa social como modelo de negocio innovador? ¿Qué es la empresa social? ¿Qué es la empresa social como modelo de negocio innovador? ¿Qué es la empresa social? 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 que elabore un blog, que vamos a colgar en la web de la empresa apuntadas, así hemos quedado con la gerente, porque se trata de que todas estas trabajadoras puedan acceder al conocimiento y consultarlo de forma sencilla. ¿Y por qué es mejor entonces la alfabetización en tecnologías de información y comunicación? Pues efectivamente porque es un colectivo desfavorecido, porque no tiene acceso a esa información, porque no puede procurarla visitando despachos profesionales por los recursos económicos escasos o exilvos que tiene, por lo tanto creo que también mejora la alfabetización y el poder acceder a estas plataformas de conocimiento. Bueno, pues a partir de todo ello y llevándolo a cabo en su desarrollo voy a conseguir el aprendizaje servicio pretendido. ¿Y este aprendizaje servicio por qué lo realiza el estudiante? Pues fíjense, sencillamente porque este colectivo desfavorecido plantea unas cuestiones legales sobre cuál es la situación laboral que tienen en esa empresa. La desconocimiento, no tienen en este sentido conocimientos al respecto. Por lo tanto, dentro del contenido del TCG, que ya está perfectamente estructurado y está terminándose, se está dando respuesta a cada una de las cuestiones legales que se plantea sobre esa situación que tienen dichas trabajadoras y que consisten en unas pasarelas, ¿de acuerdo? En unos estadios que van superando y que concluyen finalmente con una capacidad suficiente para poder enfrentarse en el mundo larga. Por lo tanto, es fundamental saber que no solo tenemos los objetivos tradicionales del trabajo conseguidos, eso pretendo ahora mismo, sino que también estoy provocando una responsabilidad y conciencia social del estudiante, una dimensión ética en el aprendizaje y una indudable consecución del bien común y servicio a la comunidad mediante esa participación activa del estudiante. Así pues, los principales logros del objetivo es modificar esa enseñanza tradicional, enseñanza-aprendizaje, por medio de esa mejora de las prácticas académicas, indudablemente conseguidas gracias a los recursos que ofrecemos nuevos al estudiante, hallar cada... Uy, perdón. Bueno, pues aquí he terminado sencillamente el cambio actitudinal del estudiante y las nuevas habilidades, porque creo que se relacionan también con el mundo empresarial. Gracias. 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 Gracias.